Siete de la mañana, seis minutos, la temperatura está en doce grados, una mañana, la verdad que fresquita, está hermoso, ¿cómo sigue el día? El día sigue, mira, a esta hora doce ocho de térmica, en el conurbano, en algunos lugares, incluso llegó hasta los ocho grados, muy frío, el día más frío de la semana, la máxima veintidós para el día de hoy, igualmente, agradable, parcialmente nublado, con una semana que va a seguir con máximas de veinticinco, veintisiete grados, por ejemplo, el viernes, y volvemos a tener la posibilidad de lluvia el día sábado, así que hoy máxima veintidós. Ahí está. Buen día a todos, genios, que tengan un miércoles lleno de éxito, vamos para arriba, que es la única manera, y a quién, cómo era, que le tengo, que tengo que decir, y pa, 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 ¿cuánto? Pa, no, igual si no sale bien el desayuno me lo pagan igual, ¿sí? Abrazo al pa, 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 no sé cuánto es, ¿eh? Che, qué mala onda que me dio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Muy bien. Era un troll, ¿eh? Perejil, no te hagas el vivo, ¿eh? Yo te pago el desayuno, muy bien. No te hagas el vivo, así nomás te lo digo, querido. A gente no te conoce. Una denuncia le voy a meter a este. Por favor, una carta documento, ya en este momento. Hola, buen día a toda la radio, acá como todas las mañanas, escuchándolos, volviendo del trabajo. Saludos a todos y gracias por la buena onda y volviendo de una noche de trabajo muy cansador, pero contentos por escucharlos a ustedes. Un beso. Un abrazo, querida. Muy bien. Arrancó el otoño, ¿eh? Le decimos hola otoño, chau. Chau. Chau, verano. No. Verano. Verano. ¿Cómo te dice? Vera. ¿Lluvias para cuándo, Raji? En principio, para el fin de semana, para el día sábado. Así que atención, entre sábado y domingo, otra vez las lluvias. ¿Y las lluvias de mañana que estaban previstas? Able. La verdad, ayer lo que anunciaba la lluvia era el popular telefonito. Pero hoy mirando el telefonito cambió y también cambió la papeleta. Así que yo le hago caso al telefonito y a la papeleta. Por ahora, el sábado, la posibilidad de lluvia ya se pone, se empieza a poner feo el viernes a la noche. Bebé, contame. No. Macro está cumpliendo 30 años y nos acompaña como cada mañana. Ahora te cuenta cómo está el tránsito en la ciudad. A esta hora tenemos demoras en General Paz, sentido Río de la Plata. Empiezan a cargarse todos los accesos y recordamos que para las 6 y media de la tarde se espera una concentración en Urquiza, entre el Sina y Moreno. En marzo, en Macro, no te podés perder la fiesta de premios y ofertas que tienen para sus clientes. Visita ya tu sucursal más cercana. Macro, tu mejor aliado. ¡Eso! ¡Arriba, país! ¡Al ritmo del Club del Moro! Están las nueve perritos, como dice. Hola, Club del Moro. Buenos días. Soy Juan de Paraná. Mando un saludo para todos. Y aguante, Raji. ¡Vamos, Raji! ¡Aguante, Raji! ¡Peso Paraná! ¡Mamarrata! Hola, gente preciosa. Seres iluminados de este planeta. Habla Marta de Posadas Misiones. Como todos los días, de lunes a viernes, yendo a trabajar, escuchándolos. Infaltable, feliz y bendecido otoño para todos, la mesa. Son unos genios. Todos, 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 todos. Gracias por existir. Son la número uno, Martita. Un abrazo grande, querida. Once, tres, setecientos, ceno cien, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, ayer detuvieron a una falsa asesora de la primera dama, de Juliana Aguada. Una señorita que se hacía pasar por su mano derecha y que organizaba diferentes eventos. Organizaba lo mismo sea un té que una... Había descuentos en los shopping, por ejemplo, algunas marcas. O sea, cualquier, cualquier cosa. ¿Viste que estamos en un mundo... Polirubro era. ...y en un país... Polirubro era. ...con... ...donde se permite mucho la chantada, digamos. Es parte del ser nacional argentino. Sí. Es un... Es un personaje muy reconocible, el Chanta, el barrio. Sí. Desde que somos chicos, en el barrio, había un Chanta. Chamullero, el Chanta. El que vendía autos flojos de papeles, o el que... ¿Qué sé yo? Siempre te conseguía una oportunidad. Siempre te tenía una oportunidad, o el que vendían... ¿Cuánta gente le han estafado con el cuento del tío? Esto de vender una caja, supuestamente con una computadora dentro y no hay nada. Bueno, ahora los secuestros también virtuales. Sí. Bueno, la chantada del delito está ahí a pleno, todo el día. Y todo el tiempo lo vemos. Ahora, hay gente que es más creativa que otra. Sí. Pero es un delito de patas cortas ese, porque ¿sabés qué te van a agarrar? Esta chica presentaba tarjetas diciendo que era asesora de Juliana Aguada, de la primera dama. Y también lo que hacía era filtrarse en algunos actos y sacarse fotos con algunos políticos de gobierno. Claro. Y subir las redes sociales. Para respaldar. Para tener ahí... Para respaldar lo que decía. Sí. Bueno, la denunciaron una vez, dos veces, tres veces. Entonces, las estafas, les sacaba a algunas personas ochenta mil pesos, cien mil pesos, muchísima plata. Por favor. Lo que decía era que si ellas iban a tal marca, que gastaran todo lo que quisieran con tarjeta, que eso después se les reembolsaba. Ah. ¿Entendés? Entonces, te devolvían la plata. Claro. Y así la agarraron. Sí, la detuvieron. Ayer está presa. Está media pirula. Se envició también, porque vos podés salir y decir, bueno, hago tres días y después, no sé, hago otra cosa. Pero hay mucho chantando vuelta. También, ayer leía que hay una empresa que supuestamente dice que es del gobierno de la ciudad y que te pode el árbol o directamente te lo saca al árbol, si vos querés, y gente que se ha tomado el atrevimiento, pues está prohibido, sacó árboles de la calle y pagó edificios enteros, administraciones, pagaron hasta treinta mil pesos. Para sacar árboles súper añejos. Cualquier cosa. Vivimos en un mundo y en un momento donde hay mucho chanta, así que abrir los ojos cada vez que te ofrecen una promo, un negocio o algo. Tégan cuidado. Porque hay muchas posibilidades que te caguen. ¿Cuándo van a cortar el árbol? Cuando podamos, le dije. Cuando podamos, sí. No, la cosa es que a mí me pasó hace un par de años con un chico que decía que trabajaba para mí, que era mi asistente, y llegó a tener una reunión en cuatro cabezas. Porque, claro, yo no era tan conocida y, qué sé yo, se hizo pasar él por mi asistente. ¿A vos, Luis, te pasó alguna vez el cuento del tío que te estafaran con algo? Y a mí, con el auto, un auto, en el dos mil, me llevaron, vinieron unos hombres que decían el cartelito, dice, compre su auto. ¿Viste ese cartel que te dejan en el auto, compre su auto? Hago trescientos pesos más, decía. Y yo justo estaba en, me he hecho, por segunda vez, estaba operada de las boobies. ¿No son tuyas? No, porque yo me saqué. Ah, mucha, mucha, mucha. Que te encorva. Tenía mucha, estaba muy encorvada. Sí. Entonces, me hice reducción y estaba operada y estaba trabajando. Tenía mucho trabajo en la peluquería. Entonces, no podía ir, tipo, a hacer cosas y quería cambiar por un auto que me encantaba en ese momento. Y el tipo, yo lo llamo y me dice, ay, nosotros hacemos todo. Entonces, supuestamente, él se llevaba mi auto, lo vendía y después yo ponía en cuotas la otra plata y él me daba el auto que yo quería. ¿Entendés? Y vos sabés que vinieron, nos encerramos en, me acuerdo, donde hacían la depilación, ahí, y le di todo. No. Todo. Todos los papeles. Todo, 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 todo. Pero no sé cómo, pero ellos me hablaron de una manera que se me convirtió. Ya, te envuelven ahí. Y nunca me lo viste. Nunca me lo vi, después fui a un abogado, todo, y el abogado me dijo que vaya a firmar algo de la civil, por si chocaban o algo, una cosa así. Claro. Entonces, después, cuando el juez citó, dijo que no se podía hacer nada, porque como yo firmé eso, ellos pudieron hacer la transferencia, todo. Ah, ¿vos firmaste también papeles? Primero no firmé nada, así, le di así, como si te doy las carpetas. Los papeles, sí. Todo. Solo los papeles. Solo los papeles. Eso no tiene valor si vos no firmás nada. Claro, le di el título, todo, 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 para que haga lo que quiera, porque yo como no podía salir a la peluquería, y después el abogado me dijo, tenemos que hacer una denuncia de venta por las dudas si chocan o si no sé qué. Y con la denuncia de venta, ellos pudieron hacer la transferencia, porque yo reconocí como que se los vendí. Ay, Dios. Y así que me dijo, no, queda archivado. O sea, que ese auto lo perdiste. Lo perdí. Todo, todo. ¿Alguien no ha estafado así? No, tampoco. No había escuchado. A mí un día cuando era, cuando era pendejo y arranqué el match, me contrataron para hacer un evento en un boliche en La Plata, con la conducción de un evento. Y terminamos el evento, un éxito fue, qué sé yo, mucha gente. Me pagan con un cheque. Era como si te digan, no sé, 560 pesos. Y me voy con el cheque 560 pesos, con el papel. Tenías una sensación rara. Ya no me gustó, pero como veía tan buena onda con los organizadores, qué sé yo. Era otra época, no podías denunciar, viste, qué sé yo, qué iba a denunciar. ¿Por dónde aparte? No lo vi nunca más. No, en la pantalla los escreché un poco, pero lo mismo, unos chantas. Y mucho chantas, mucho chantas. ¿Y era mentira el cheque? Sí, la verdad que nunca entró. Ay, nunca tuvo fondo. Aquel, menos fondo. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Esto es Nueva Reinas, claro. Aquel, está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí, y van a estar siempre. ¿Chorros? No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. ¿Descuidistas? Descuidistas. Mirá vos. Bueno, a mí una vez saliendo del banco de Santa Fe y Scalabrini, yo iba caminando por el borde de la vereda, digamos, porque estaba por cruzar, y un auto me siguió pegado. Dije, no sé qué pensaba, meterme adentro. Claro, pero eso es chorro, chorro. Pero hablamos acá de gente que es, como decía Darín de Nueva Reina, estafador, vos confías. A mi viejo le hicieron una buena, que hace ya bastantes años. Él tenía un auto, se va a subir al auto, y viste, usaba la popular carterita, una carterita del varón, y siempre dejaba la carterita entre los dos asientos, donde está la palanca de cambio. Y dejó la cartera ahí, y escuchó un ruido de llaves. Y alguien le dice, Señor, estas llaves se le cayeron a ustedes, son suyas. Y en él le cuido, a ver, qué sé yo. Cuando volvió al auto ya no tenía la cartera, los documentos, la plata, la billetera, no tenía nada. Pero bueno, en ese momento, si estás un poquito sin estar alerta, caés. Olvidate. Escuchás una llave, te llama, a ver, se me cayeron, no se encontrán. A mí me escupieron, y cuando hice así para limpiarme, me enfanaron el celular. Claro. Es una variante del mostacero. Bueno, pero eso es chorro. Eso es chorro. Eso es chorro. Eso es chorro. Hablamos acá de chorros también, de tránsfugas, pero con... Con guante blanco. Descudistas. Sí. Vieron que el otro día había aparecido en el noticiero, hace un par de meses, una imagen que a mí me impactó. Porque uno piensa siempre que el que te va a robar tiene... Es una persona un poco más joven. Sí. Y entra a un bar una persona, un abuelo de 85 años tendría, 90. Un abuelito, que hoy día que le costaba moverse, estaba en el bar, se sienta a tomar algo, y rápidamente sale. Cuando sale, vos, si ves la imagen, sin prestarle atención, te vas a dar cuenta que sale, en un momento es como que frenen una mesa, y sigue caminando. El abuelo cuando se va, lleva la campera en su brazo, y cuando se traba con una silla, le roba la cartera a la mujer, y sale despacito y se va. Y la mujer nunca se dio cuenta. Y vos decís, ¿en qué momento este abuelo, este anciano, una persona de casi 90 años, puede hacer eso? Claro. Digamos, el que es chante, el que es tránsfugas, el que chorro es chorro, lo va a hacer toda su vida, pero el nivel a mí de estrategia que tienen, es lo que más me llama la atención. Que hay personas de las cuales vos no sospechás. Nada. De una mamá. Viste que los queman, los queman en el, y nunca andan solos. Fijate que los pongan en el subte, o en el centro, siempre tienen uno que marca, otro que cuida, y lo que está haciendo la gente, ahora los escrachan directamente, empiezan a aplaudir, a gritar. Por casa hay uno, que un señor, un viejito, que se te acerca, y te pregunta, dónde queda tal calle, que está perdido, que no sabe, que tiene un teléfono para llamar, y te muestra un papel, que tiene que llamar un teléfono, y después se acerca a otra señora más, y te pide que por favor, me pasó a mí, le pasó a Blanquita, que por favor lo ayude, me dice, por qué no lo llevas a tu casa, que hable por teléfono, y ahí se te meten. A mi tía le hicieron eso. Claro. A mi tía le robaron así. Está terrible. hay mucho, 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 mucho delito, que no tiene que ver con, el robo de los motochorros, ni con ese delito, que vemos todo el tiempo en los noticieros, en la calle, en la vida, hay otro delito, más de guante blanco, más para abajo, el famoso cuento del tío, ¿no? A cuánta gente han estafado, mintiéndole, a cuánta gente le han ido a cambiar, unos pesos o unos dólares, por supuestamente que cambió la numeración del banco, y qué sé yo, estafadoras profesionales, chantas que acá tenemos a montones, ¿no? Y, bueno, anoche justamente, Santiago, quiero decir, anoche un chorro entró a mi casa buscando guita. No, Pablo, ¿qué hiciste? Y nos pusimos a buscar juntos. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, motaceros, lanzan, bagalleros, pequeros, filos. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir, cuando estés con nosotros. Buen día chicos, ¿cómo están? Soy Mónica de Resistencia Chaco, y es un placer escucharlos todos los días, y acompañarnos en nuestras labores, ¿sí? Un beso enorme, y bueno, abrazos para todos. Hola Club del Moro, acá estamos con mi mamá y mi hermano, yendo al colegio, en Córdoba. Ay, qué lindo. Hola, soy Claudia, soy Nicolás, nos estamos preparando para el cole, los escuchamos todas las mañanas, besos. Aguante, papá, paulo, que nos gusta. Muchas gracias, querido, cuánta familia, cuántos chicos llamando, me encanta, yendo a la escuela, al colegio, nos manda tu whatsapp, 113-700-100, ¿eh? Hola Club, yo soy Juan Cruz, y Facundo, de Córdoba, y nos encanta su programa, siempre lo vemos todas las mañanas, cuando nos vamos al colegio. Qué divino, por favor, saludos a toda la gente de Córdoba. Hola, buen día, gracias por arrancar la mañana con todos ustedes, soy Majo, déjenme a Rodríguez, besos. Hola Santi, acá en Chisardino, yendo al cole, pasen a reír mucho todas las mañanas, me re alegro las mañanas, gracias, un beso a todos. Les traigo lo mejor. Hola Club del Moro. Hola Club del Moro. Con Patricia y Mili y Alma, vamos a la escuela, así que tengan un hermoso día, que la pasen genial. Un beso chicos. Qué linda. Buenos días, aquí estoy con mi papá, llegando a la escuela, estamos en Santiago del Estero, aquí, saludos para todos. Pues aquí está medio un poco frío, como la era del hielo. Ay, qué linda. Estás un poco desfriada, qué divina, por favor. Ahora empiezan los mocos, los chicos, divinos. 11-3-700-0-100, eh. Mirá acá una chica nos escribe que está en el aeropuerto de Tokio escuchando el programa. Te puedo creer. Alguna palerita en japonés, Lizzie, para toda la gente que esté en oriente, que nos escucha. Pero eso es chino cantonés, ¿o no? Claro, eso es mandarín. ¿Chino mandarín es? Sí, debe ser mandarín. Ah, mandarín es. Ah, claro. Chino mandarina, eso. Sí. 7-22 los chicos rumbo al cole. Próximamente vamos a estrenar la balá, ¿eh? Aquí llegó la balá, la balá, la balá. ¿Recuerdan que la balaba en este año con bloopers? Sí, con bloopers. Como ayer empezó ya en la televisión, no sé si la vieron a Lizzie Tallini que se mató casi. Lindo estuvo. Estaba con Vero Lozano haciendo, ¿qué era un paso de comedia? ¿Qué era? Claro, entraba porque venía Barón Jimena. Jimena Barón. Ah, Jimena Barón. ¿Qué tal? ¿La escuela? Está pasando lista. Barón Jimena. Y entré con la una aspiradora y empecé a dar vueltas, viste que yo siempre por más, me dijeron tranquila. Y yo triste, me rompió el taco y empecé a hacer así, casi le vuelvo la cabeza a uno. ¿Por qué se rompió el taco? Porque, no sé. Por el piso. Ah, el pesito de... El piecito. Sí, estaba mal armado. Y se dobló así para atrás y me fui, pum, detrás. Pará, te vi caer muy mal. yo también. la verdad. Mal. ¿Y qué te duele? Pará, porque intentaste levantarte rápido, de hecho te levantaste rápido. me levanté, pero en un segundo como que nada pasó y decía como casi, casi que era como la del, como Mariano Montolola, ¿cómo se llama el? ¿Quién? Que se tira al piso todo el tiempo. Montolola. Ah, Mariano Montola. Montolola. como Nasa, pensé que era como Nazalero Montola y entonces así dicen que me hacía la que me caía. Pero, ay, el dolor. Pará, a mí el otro día entrando al canal hace 15 días, escuchá, yo llego con, que el tiempo es muy justo, ¿no? Y me cambio en 4 minutos, entonces llego rápido y cuando entro por el pasillo en el piso hay como unos cables que hacen un rulo. Sí. Entonces yo cuando, casi corriendo iba, cuando pego el paso para dar el siguiente, me trabo y vuelo, chicos, pero salí volando. literal. Volé. Hiciste así para carencerla. Y llevaba la mochila en una mano, con el teléfono, el saco y la camisa y la corbata en otra, es decir, no tenía mano. Claro. ¿Cómo caía? Con la pera. Con la pera. Con la pera. De cabeza. Yo todos iba pensando cómo caer en esos milisegundos. Décimas de segundo cuando sentí que me mataba, pensaba, ¿cuál era el final? Sin dientes, sin... Pará, escuchá, pose que caí con, para salvar el celular, que lo llevaba así, puse las muñecas así y caí como con las muñecas y las rodillas. Ajá. Pero... Qué dolor. Pero en el mismo instante que caigo, que me desplomo en el piso, salí eyectado y me paré. Claro. Casi como hice... Rebotaste. Rebotó. Rebotín. ¿Vos sabés qué? Lo primero que hice fue mirar para los J. A ver si me he visto alguien. Y había dos personas de seguridad cuando escucharon el ruido y se cagaban de risa, pero no me vio a nadie. En el momento. Está bien cerca. Me cambio bajo al estudio a hacer el programa el dolor de rodillas, chico. Claro. El dolor de rodillas. Dije, bueno, por ahí me quebré algo y al tiempo no me pasó nada, pero la saqué barata. Te podés matar. Sí. Sí. Yo también me doy cuenta. De hecho, me tengo algunos chichones en la cabeza porque reboté así con la cabeza también. Bueno, pero todo el mundo se reía. Sí, se reía. ¿Sabés qué? Yo me levanté porque lo veo a Mauro Zeta, se llama mi compañero y yo digo, ay, este me dice que hace todo criminal. Este capaz que me pone una bolsa de residuos. Ah, si la fundamos. Se tapa con diario. Se tapa con diario y la llevamos a Chacarita. Claro, entonces dije, me levanto rápido y empecé a reírme. Para que Mauro Zeta está acá para... Así es. Muy, pero muy buenos días. Lo que ha sucedido, Mauro Zeta. ¿Qué pasó con Liz Italiani? Una investigación, lamentablemente, muy, pero muy dura en el día de ayer, la jornada de ayer en el programa de la señorita Lozano. Cortá por Lozano, lamentablemente, tuvimos casi una víctima. La señorita Liz Italiani, o más conocida como Luis, o como se quiera llamar, fue un golpe criminal. Están en este momento las autoridades del SAME y también de la Policía Federal, de la Comisaría 22, tratando de ver qué fue lo que sucedió. Está llegando un veterinario también, por las dudas. En minutos, vamos a ver la autopsia. Ya le hicieron la autopsia. Aquí en la autopsia. Tenemos la autopsia de Liz Italiani en minutos. Alerta en el Club del Moro. Pero todo el mundo se ríe a Liz y eso en el fondo es bueno, ¿sabés por qué? Sí, sí, sí. Dicen que uno es viejo cuando ya te caes y nadie se ríe. Claro. Viste cuando se cae alguien mayor que todo el mundo hace. Te van a ayudar. Me acuerdo siempre de Fidel Castro que estaba bajando como de unos escalones y se la pegó y cayó. No, Rico era ese. No, 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 no. Me acuerdo de... Se la pegó, pero... No, no, no. Vos decías que no tenían las manos ocupadas. Él no tiró a sacar las manos. Aterrizó con la nariz. ¿Se lo fue? ¿Puélame Rico también Rico cuando se cayó así de boca? Un día lluvia. ¿Algo rico decís? Sí. Algo rico, sí. Se rompió la nariz. Que yo no tengo reacción con las manos. Nunca solté la aspiradora. Es que vos estabas revoleando una aspiradora en un piso de tele que viste que el piso de la tele es traicionero. Sí, es traicionero, es traicionero, es traicionero. Yo en escape perfecto casi me saco todos los dientes. Estuve tres días con... con el profe. Bueno, buen día a todo el mundo. Ya se viene la Pascua, chicos. Hablando de las caídas... Ya no se puede ir al supermercado con los pibes. ¿Por? En esta época. Puro huevo, claro. Porque con los huevos se vuelven locos. O sea, los ves agarrados en las góndolas llorando, pidiendo por favor. Y los padres ven los precios y también lloran. Lloran, lloran. Pero para... Antes, cuando éramos chicos, vos ibas a super con tu viejo y no te quieren comprar algo y te decían no, no jodas, listo. No. Ahora los chicos te piquetean. Todo, claro. Como corresponde. Son como de quebracho después. No, aparte... Viste que dicen no, esto es mí, son mis derechos, lo que me corresponde. Sí, sí. Yo fui ante ayer con Juaco al supermercado, accedí a comprarle un huevo, por supuesto que no le alcanzó porque quería otro más, y me gritaba cosas como me haces infeliz. Ahí es lo más. Qué planteo. Me haces infeliz y en un momento lo quiero agarrar así, pero no para pegarle ni nada, sino para agarrarlo a brazos y decirle cortala. Sí. Lo agarro así y encima me maltratan. En la cola del supermercado que ve a 50 personas a los gritos, cada cosa que yo le decía a él lo repetía alto. No, claro. No. Ah, no, es tremendo. Y la gente mirándote. Y tenés un huevo de pascua al tamaño de tu cuerpo. No me importa. Qué triste estoy. ¿Saben por qué los chicos quieren huevo de pascua? ¿Por qué? La sorpresa. Por la sorpresa. Sí, después no lo comen el huevo. Hay una golosina que les ha detonado en la cabeza que los huevos kinder. Es que hice. Los huevos kinder y están con el huevo kinder pero ve que están desesperados para ver la sorpresa. Después dejan los huevos ahí tirados, no importa nada. Pero es la sorpresa. Yo le terminé comprando el gigante. A ver qué toca. Es grande como él. El kinder. Sí. Y le tocó algo que ya tenía y ahí está todo. Y el chocolate se lo comió la madre. La madre. A mí me pasó. Pensás que la remerita me... A mí me pasó algo que pensé que a mí iba a suceder. Llevé a la hija de Luquitas a comprar un juguete, un regalo porque era el cumpleaños de mi ex a la nena y eligió un regalo. Y después le gustó otro cuando estábamos llegando a la caja de la juguetería y le digo ay bueno yo lo agarré también y se lo di y fue a dejar el otro. Hay chicos que... Sí, hay chicos que... Esta chica no está bien. Por favor. Hay que hacer. Hay chicos que no tienen esa compulsión. Mi sobrina. Ay, yo no podía... Mi sobrina no le importa. No, no le importa. Y vos te das cuenta que no, no. En cambio las mías son dos chicas. Ay, yo no. Se juro, dos terroristas. Dos terroristas. Sí, son capaces de matarse pero por... Bueno, ahora están de moda que dijimos esos micro juguetes que me contaba ayer y son capaces de cagarse pero a palo por una cosita que es que... Nada, ni se ve. Pero una florecita que mide un milímetro. Ah, pero no importa el tamaño es lo que quieren. Y se fajan y se dicen de todo y se dicen... Los chicos de hoy te dicen te odio pero con una facilidad como si te dijeran buen día. Sí, soy la peor madre del mundo. Sí. Para que ya hablamos justo de los Playmobil de los juegos que nos habían quedado pendientes cuando éramos chicos. Sí. Y la gente de Playmobil nos mandó. ¡No! ¡No! ¡Ay, impresionante! ¡No te puedo! ¡Me está jodiendo! No se pueden hablar de que sueño el sueño del pibe. Para mí... A mí se me pierde un lagrimón chicos. Playmobil nos mandó Playmobil a Argentina nos mandó el barco pirata. ¡Yo no puedo! ¡No! ¡Sí! ¡Qué grande! Es lo que he deseado toda mi vida. Es más, ahora cuando me vaya a la radio me lo pongo a armar yo. ¡Ya me acuerdo! Por favor, mandá una foto después. Escuchamos que tu barco Playmobil tardó en llegar. Me manda la carta de Playmobil. ¡Pobre tu mamá! Aquí subíamos uno para que disfrutes en familia y otro para que puedas sortear con... Sí. Acá lo vamos a sortear con equipo. Y... Santiago está a punto de cumplir ese sueño. Y me hicieron el barco pirata escuchar a la gente de Intec que es el distribuidor y dice hay moros en la costa. ¡Ya! ¡Ya! Vieron que en la vida... Tu mamá. Vieron que en la vida ya a los 40 el dolor escucha. En la vida no hay que perder las esperanzas. Claro. ¿Entendés? Todo llega. Todo llega. Toda una vida desde que tengo 6, 7 años estoy rompiendo para que me compren el barco pirata de los Playmobil. y un día llega. Hoy Santiago cumple su sueño. No abandones tu sueño. Pasá Julián porque tenemos media sorpresa más. Ese chiquito rubio de tres algarrobos hoy está tan emocionado por recibir ese barco pirata de Playmóviles que tanto añoró. Santiago anda a recibir tu premio. Anda a recibir ese regalo que siempre soñaba. Ahora pienso en qué puñal para mi vieja ¿no mami? Ayer te mandó un mensaje ojo. Ya quedó mala. Yo no quisiera ser tu madre hoy. No, no. Sí. Gracias nuevamente a la gente de Playmóvil Argentina que me mandó este regalo que me conecta directamente con la infancia y con el deseo ¿no? Ayer justamente que hablábamos de las cosas que decíamos cuando éramos chicos. Tanto. Bueno, si hoy no va a Intratable Santiago ya sabemos. Se quedó jugando con el barco pirado. La noche va a estar Intratable en el medio. Si quiero los invito a la tarde a jugar. Por favor. Yo llevo la leche chocolatada. Vamos, buen día. Arriba carajo. Para grandes y chicos el Club del Moro. como tú me quieras te quiero quédate a mi lado No matás tu whatsapp 11-3-7-0-7 Hola Santi, hola chicos buen día me encanta escucharlo lo escucho todas las mañanas soy Camionero de San Nicolás un abrazo muy grande gracias por estar Abrazo querido Hola Santi soy Lourdes de Resistencia Chaco y estamos llegando a la escuela con mi mamá besos besos Hola, buen día qué manga de locos lindos que son te estoy hablando acá de Paraná Entre Ríos saludo para todos sigan así porque la verdad me cago de risa todas las mañanas con ustedes un abrazo queridos hay que escuchar y recomendarle a toda la gente a todo el mundo al Club del Moro y hablando de recomendar ella es una recomendada una recomendada de la vida es una número uno la Jennifer López de la Argentina y se está preparando un vestido para la boda de Guido sí muy a lo yellow sí, muy a lo sí, bueno ¿el color no se puede saber? ¿el color? sí no se puede saber no me dejan no, a Nica no me dejan no la dejan no, porque ayer no se blanco, ¿no? no, ¿cómo es de blanco? ¿es de blanco a la boda? no, no, de blanco no ni blanco ni tiene que ser color claro que imprima blanco sí, claro ayer veía una nota de un medio extranjero a Jennifer López la están empezando a llamar la Marcela Tauro norteamericana ah, era hora, era hora bienvenida Marcelita Tauro ahí llega Marcelita llega ella la J-Lo argentina la Tauro la Tauro es la única la Tauro 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 llegó Marcelita llegó la Tauro Marcela Tauro aparte fui y le dije quiero más escotas pero ahora te parece bueno, estuvimos probando y viste que yo después me arrugo pero llega hasta el ombligo digamos y no, porque la idea era cuando la idea era abierta directamente no, porque si no para comer ¿cómo haces? para estar sentada no te sientes Tauro parada toda la noche hincada para ti tendría que tener algo acá que cuando te sentaste haces así tipo un buche claro que se tapa el chablo aparte cuando te sentas a comer te pones la servilleta en el cuello así que no te tienen que agarrarla bueno, bueno, 7 de la media de 37 minutos ¿qué pasa con Cubero y Nicole Tauro? hay un escándalo terrible terrible porque viste lo que dijo Cubero aparentemente Nicole aparentemente le puso una perimetral para que uno no vaya a la casa ¿por qué? no sé no sabemos ¿cómo una perimetral? pero esa es una situación que se da cuando hay muy extrema claro alguna tensión para que no ayer lo que dijeron infama a mí no me consta todavía pero bueno yo creo la información de los chicos así que y ella no lo negó ¿eh? lo que en su momento parecía que era lo que en su momento parecía algo que era que estaba todo bien y es lo que pasa en muchas separaciones ¿no? cuando las parejas se separan al principio más o menos la cosa viene bien y casi siempre termina mal y ella en el programa no sé en el programa en una nota dijo hasta hace unos meses lo recomendaba cualquier mujer ahora ya no ¿eso dijo Alicia ayer ya? sí porque estaban hablando con Jimena Barón y dicen pero vos Jimena decía que hay que una vez que soltás soltás qué sé yo dice y Osvaldo sí te lo regalo le decía entonces dice ¿y vos le recomendás a Cubero? no la verdad que no lo que pasa es que la verdad no terminaron bien ellas para mí son etapas de la separación después pasa esta etapa si hay buena voluntad de los dos además quedaron muy mal por el negocio que tenían juntos esa batería claro ahí también se armó igual cuando venís mal en la pareja todo suma y coincido con Maju son las etapas de la separación en la mayoría de las parejas es muy lindo ver cuando una pareja se para bien muy pocas parejas conozco que han logrado eso que pueden hablar que está todo bien que tienen la cabeza fresca para poder discutir las cosas de adultos y no mezclar a los chicos en la vida real pasa otra cosa los chicos quedan en el medio se arma quilombo después el tiempo va acomodando todo después se acomoda pero la única forma de llevarte bien con un ex es que los dos quieren llevarse bien en cuanto uno quedó enojado resentido algo le molestó no le gustó está tu pareja siempre hay problema bueno lo que pasa es que yo siento que al principio era uno en el enjado y ahora es otro o sea al principio era Cubero al principio a Nicole no le importaba nada claro y la sensación que da es que ahora a Nicole le molesta que Cubero esté de novio cuando ella estuvo de novio para el afuera parece eso pero yo no creo que sea eso yo no creo que sea eso para mi no es por la pareja sino por cuestiones que tienen que ver con lo del local con cosas como que la parada siempre eso yo siento que él siempre a ver desde que se separó es que él quedó como el bueno la víctima y bueno para el afuera que quedó ella lo dejó por Cosentino después se tapó todo apareció para el afuera quedó eso que la chica que salió con Sebastián Ortega Ivana Figueras es la que la amiguita que le dijo a Cubero bueno y en este en este rol de venta del negocio Nica de zapatería entra Ivana Figueras también también hay una competencia entre dos ¿entendés? ¿qué escándalo? bebé a vos no te importa nada pelota ayer me llama mi viejo y me dice y le digo papi ¿cómo andás? y yo me dice estoy muy preocupado yo pensé que me hace bueno que no llueve me dice tengo una buena y una mala y la mala dice que no no soporto lo de Nicole lo bueno es que Laurita cerró con Fede y se cagaba de risa bueno a mí me gusta sacarlo estas cosas de la vida de la gente famosa y llevarlo a lo que pasa en la vida real ¿no? claro cuando las parejas se separan que es tan doloroso y siempre pensando en el bien de los chicos que es lo que hay que preservar siempre la gente grande está jugada elige sabe lo que hace y se juega cuando toma decisiones los chicos no tienen la culpa de nada son sus papás 7 de la mañana 41 minutos está en 12 grados la temperatura una mañana fresquita fresca la mañana 12 y máxima ¿cuánto para hoy? máxima de 22 para el día de hoy qué lindo el día más fresco de la semana qué lindo igual vamos el número buenos días soy Cintia de Corrientes Capital los saludamos con mi hijo que empezó primer grado los escuchó en la salita de 4 de 5 siempre nos divertimos con ustedes le mandamos un beso y que tengan un buen día un abrazo grande hola hola soy Ariel de Villa Mercedes estoy acá con mi mamá estamos yendo a la escuela y quedan 5 minutos para que lleguemos a la quinta brigaderia saludos un abrazo mi amor saludos sí arriba carajo para toda la gente de Córdoba la gente de todo el país del mundo entero escuchando el club del moro prendidos a la cien al ritmo de un lisa escucha tú que ya te despertás mirando tu reloj pusiste a la cien porque el programa ya arrancó el mundo ya pasó tenés que caminar con los auriculares ya te vas a trabajar esto te va a gustar no te vas a aburrir tú no preguntes por qué acá la pasas bien son tantas las mañanas que no te puedes perder no hay nada que entender tan solo escuchar sacarnos de la euforia pa' alegrarte otra vez hoy todo de festejo hay que ponerla cien tú querías tener el programa de tus sueños llegó el encantador Santiago levantó los días de tu vida hoy te cambiaría ¡Arriba carajo! ahora escucharé del moro está en la cien de seis a nueve me alegan el día no sufro me siento bien y no puedo creer y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento me voy riendo y soy feliz Cimes Cimes desde el 71 junto a la familia de los argentinos suman nuevos productos en exclusivos envases también tiene Cimes menos óleo que es espectacular Cimes tiene la mejor relación precio que lea el mercado y la entrega en tu domicilio cuando vos querés cuando vos elegís te podés sumar como franquicia revendedor de los número uno de los que saben Cimes pureza bien protegida Cimes todos los productos Cimes son garantía de calidad el agua es controlada y auditada bajo normas ISO nueve mil uno catorce mil uno métete en cimescentral.com o bajate la app de Cimes en tu celular y hace tu pedido en el Cimes más cercano ahora también en Concepción del Uruguay y Zapala Cimes pureza bien protegida bueno se vienen las Pascuas y aumentaron escuchen el pescado hasta el treinta y seis por ciento y los huevos de chocolate hasta un sesenta por ciento según el huevo que compres el pescado que compres ahora si vos me decís Pascuas a mí yo te digo con el huevo de chocolate y también la rosca el filé marrusa la rosca de Pascuas es muy rica que rica me gusta la parte de la crema de esa amarilla ¿te gusta esa? la masa la pastelera la pastelera es riquísima pero en mi décadas hay menos roscas en mi época de chica se le ponía huevo ahora se le está sacando huevo tiene que estar bien hecha y esponjosa si está seca es horrible muy fea a mí me sale mmm la rosca ella es panadera yo tengo de panadera bueno ahora no ahora no vamos a comentar porque están los chicos escuchando pero después de las ocho vamos a la receta como Marcela Tauro con el negro whatsapp usar el negro para hacerle a la la rosca además me gusta la rellena con crema la rellena con crema así es pastelera después del molde le hace el molde bien después de las después de las ocho si si vamos a la receta de la vamos a la receta de la receta de Pascua las Pascuas Tauro hay un un dije de regalos este año ¿en serio? ah viste que venían con antes venían regalitos pero no me acuerdo si era la de reyes o la de venía un dije ah no me acuerdo ¿le compraste ya a tu hijito el huevo de Pascua? eh tiene si viste que los chicos recién hablábamos de eso pero es por la sorpresa pero a él le gusta que nombraron al kinder está por la sorpresa si ahora hay uno que de Star Wars que ayer me caminé todo el barrio chicos no lo puedo encontrar si si ¿no lo encontraste? que desee Maju no le des todo a tu hijo los chicos tienen que desear ah pero bueno si pero ya tiene pero el tema que desee porque si no es verdad vieron que en muchas casas en muchas casas antiguamente se hacían los huevos de Pascua si había moldes de aluminio había que necesidad así un día mi hermana quiso hacer los huevos de Pascua con el son laburas un quilombo y suena en chaste todos pegados horribles se queda todo eran gruesos los huevos de Pascua irrompibles eran paredes si y además escucha y después le quiso hacer afuera viste que afuera se le hace con azúcar con glacé quiso hacer como un cine pero para cine era gallo y para gallo era un dinosaurio papagallo sí horrible nosotros cuando quisimos hacer con mi hermana nos compraron el chocolate más barato que el chocolate de cobertura barato es horrible o sea es amargo ácido todos juntos una cosa rarísima entonces nadie los quería comer porque grueso así salía muy grueso no era lo mismo o muy finito y se quebraban sí ahora bueno se viene la Pascua entonces una comida para Pascua que recomiendas Licia que te gusta vos sos muy de atún atún vos sos muy de atún de la tarta de atún de la tarta de atún la tarta de atún nada que me des más ¿as comiste cuando decían las empanadas de vigilia? empanadas gallegas empanadas gallegas riquísimas empanadas gallegas mi abuela ¿qué tenía gusto eso? ¿no tenía gusto? ¿cómo que no? pero sí muy gustosa contiene con atún de caballa es no es de caballa a mí me gustaba el atún a mi mamá come bancalao sí yo de chica era tradición claro tradición bacalao no es que además tenía nosotros de chica teníamos que comer la empanada de vigilia total y ayuno chicos no había opción no es que te decían que era otra cosa ayuno en serio ayuno había para la Pascua siempre se comía siempre el Viernes Santo se comía la se comía carne no se puede comer carne la merluza o la empanada de vigilia tarta de atún no mucho más que eso sí jueves y viernes se comía carne ¿se acuerdan? no no se comía no se trabajaba carne roja la tele no funcionaba había películas bueno claro cuando éramos chicos estaba digamos había música sacra en las radios directamente estaba la película de Jesús en todos los canales Rey de Reyes te la pasaban todos los Viernes Santo hasta hace poco una sola había si a los 9 la pasa vas a ver sí pero nosotros ahora salimos en vivo ¿para feriado? sí sí salen los programas en vivo porque a los 9 siempre la pasa primero que está la película de la de Mel Gibson sí la pasión de Cristo la pasión de Cristo yo les veo ver al cine chicos y es como sadomasoquista la película porque le arrancan las lonjas de piel están chicos perdón están obscenas la película fue mi primera cita con mi novia hace 15 años que yo salía con Anita dijimos vamos al cine yo la quise invitar primera cita en el Unicenter a ver una romántica vamos a ver una que bueno que conozcamos todos que se dé para el abrazo la pasión de Cristo y volaban los cachos de carne para todos lados y no me tiraba al centro para el beso después de la película la besa en el momento que la crucifixión que lo van a crucificar a Jesucristo dolor todo el mundo tiene que escuchar dolor es tremendo me río porque va el pobre Jesucristo con la cruz y hay supuestamente hay 5000 personas rodeándolo y supuestamente uno tiene un látigo otro tiene un tenedor entonces todos lo van pinchando con algo y vos ves que llega a la cruz llega el esqueleto solo caminando ¿viste el video de Robbie Williams que se va sacando la olor para que lo terminaron porque ya no llegó tan tremendo la cantidad de cosas que le van haciendo tan tremendo está como demasiado muy descarnada demasiado morbosa le muestran todo de hecho fue muy criticado Mel Gibson en ese momento por lo descarnado el relato muy creyente Mel Gibson parece la película y donde está el piloto que van todos y la cachetean a la monja a la monja a la monja no a la nena a la nena lo que pasa es que nosotros lo vemos como natural mira la otra vez que fuimos a la iglesia con el Juaco dije no lo traigo más me parece porque me entró a preguntar del que crucif buscandos a ver a ver buscandos corte buscandos corte de palabras buscandos corte de palabras el chico te empezó preguntando si es que no 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 directamente vale ni te acordás está viviendo el convento ella se notó también tenemos martes y jueves de 6 a 7 cuando los chicos te preguntan cosas que no sabes que contestar mirá que yo soy recontra católica soy criada en una casa pero faltaste pero no sabía que contestarle porque todo me parecía cruel claro porque visto desde que fue cruel la historia es tremenda la historia es tremenda pero yo estoy criada en un ambiente donde yo no me cuestioné nada no me parecía impresionante verlo a cristo colgado es que chicos ya uno entra a la iglesia y te dicen por tu culpa claro cuando éramos chicos nosotros cuanto más nos golpeábamos más católicos nos sentíamos por mi culpa por mi culpa me entró a hacer preguntas y en un momento me hizo una pregunta y me dice mamá si esta es la casa de Jesús donde guarda los juguetes haría jugar el nene haría jugar y yo que estoy bastante alejada de la edad de Juaco y te acordás que en la radio me enteré que arriba decía que era yo pensaba que decía Ingrid toda la vida ¿te acordás que me enseñaron? vos pedí a Cristóbal Ingrid 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 y abajo de ese grud que es muy chiquitito no se ve nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo iscribete Gracias.